Casa Cavita, un lugar acogedor y confortable, donde podrás disfrutar de una gran variedad de platos de la cocina mediterránea, carnes, pescados, caracoles, tapas, raciones y menús diario a buen precio. Estamos en San Pedro Alcántara, calle Linda Vista, local número 19, teléfono 952-788769. Casa Cavita les desea una feliz Navidad.